¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Hoy quiero enseñarles en el video de hoy, cómo hacer un tornillo de banco para prensar. Y para esto vamos a utilizar estos sargentos que arreglamos en el video anterior. Abajo de la descripción de este video les dejaré los links de los videos donde les muestro cómo hacer la rosca para los tubos, para los sargentos, cómo reparar y cómo pintar y también cómo pulir el tubo, así como el video donde les muestro cómo utilizar estas extensiones para los sargentos. Así que comencemos. Para hacer este trabajo vamos a utilizar este extremo de la mesa de trabajo. Aquí vamos a colocar el tornillo de banco, pero primero le vamos a emparejar perfectamente este extremo a la mesa para que nuestra prensa se recargue bien y funcione correctamente. Vamos a utilizar estas dos piezas de madera dura. Vamos a utilizar estos dos sargentos. Estas son las medidas de la madera y de los sargentos, la medida del tubo. Y esta medida es para hacer los orificios con esta broca de paleta de 1 ¼ para que entren los tubos. Y a los sargentos les vamos a hacer estos dos orificios, tanto en la parte de arriba del sargento como en la parte de abajo para sujetarlo uno, sujetarlo en el extremo de afuera de la madera y la otra pieza la vamos a sujetar en la parte de adentro de la mesa. Coloqué momentáneamente las dos piezas de madera a la orilla de la mesa, ya las marqué, las marqué y las coloqué perfectamente al ras. Y vamos a hacer un barreno guía, un barreno guía para poder perforar con la broca de 1 ¼ y que todas nuestras perforaciones queden en el mismo lugar. Primero hice una pequeña perforación por la parte de adentro de la mesa, esto con el objeto de que la broca no nos reviente la madera al momento de salir. Vamos a hacer un canal de formato con las letras para levantarse con la bimón Latexas. Vamos a hacer un barreno guía total de vida. ¡Gracias! 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 Ahora lo siguiente será fijar la primera pieza de madera a la mesa y lo vamos a atornillar, pero primero tenemos que asegurarnos que los hoyos tanto de la mesa como de la tabla coincidan perfectamente para que los tubos de los sargentos pasen sin ningún problema. Y la vamos a fijar. Lo primero que hice fue colocar las partes del sargento que van adentro de la mesa, pero hay que cerciorarnos de que los tubos entren correctamente antes de poner la otra pieza. Y les quiero mostrar cómo quedaron las piezas de la parte de adentro de la mesa. Hay que atornillar la pieza del sargento para que no se mueva y así el tubo quede bien sujeto. Vamos a ver si la toma se alcanza a apreciar bien y vamos a ver cómo entran y cómo se acomodan los sargentos. Ahora lo siguiente será colocar la otra pieza y fijar los sargentos. Entonces, vamos a colocarla primero esta y luego colocaremos este otro. Primero voy a utilizar estos chilillos negros como guía y después los estaré atornillando con estos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar la tabla al ras o al parejo de la otra y el sargento lo vamos a colocar más o menos al centro del orificio. ¡Suscríbete alaka! y vamos a revisar pues bien amigos nuestro tornillo de banco ya quedó listo y esto nos permite sujetar piezas que necesitemos trabajar pero también nos puede servir para prensar algunas piezas como estas algunas piezas que necesitemos pegar también nos puede servir para eso pero nos sirve principalmente como les digo para prensar piezas de madera que necesitemos trabajar ya sea con la caladora la plancha para poner la chapa cinta el router o el taladro pero principalmente nos va a servir para cepillar o para emparejar piezas de madera con el cepillo pero esos ejercicios los vamos a hacer en el siguiente vídeo pues bien amigos nuestro tornillo de banco ya quedó terminado quedó muy bien hecho quedó muy firme y los quiero invitar para que no se pierdan el siguiente vídeo donde vamos a estar haciendo algunos ejercicios de los diferentes usos que le podemos dar a este a este tornillo de banco es muy práctico y también es muy necesario tenerlo en el taller de carpintería pues bien amigos como siempre espero que este vídeo sea muy útil para ustedes también los quiero invitar de nuevo a que se suscriban a mi canal a que le den like a este vídeo que me apoyen compartiéndolo por facebook y por whatsapp así que pues por aquí nos seguiremos viendo así se hace que nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!